¿Te has preguntado alguna vez cuál es el descubrimiento más revolucionario de la historia de la física? ¿Y qué pasó en 1981 en un laboratorio de Orsay, cerca de París? Hablaremos de la no localidad cuántica, del debate entre Bohr y Einstein sobre el determinismo y también del experimento más asombroso de toda la física. Explicaremos lo que es la no localidad cuántica, pero también explicaremos lo que no es. Cada uno tendrá su propia escala para calificar un descubrimiento de asombroso y la física del siglo XX es muy rica en descubrimientos sorprendentes. Pero hoy no vamos a hablar de esto porque quiero hablar de un experimento revolucionario, un experimento considerado por muchos, y me incluyo, como de los más asombrosos que hay. Se trata de la observación de la rotura de una cadena de causas y efectos, es decir, el descubrimiento de la no localidad. Para entender bien la no localidad y convencerse de que el experimento de 1981 es realmente extraordinario, no hace falta ser físico. Así que vamos a ir por pasos hasta entender bien por qué la no localidad había generado tantos debates entre los padres fundadores de la mecánica cuántica. Me refiero sobre todo a Albert Einstein y Niels Bohr. Este debate toma la forma de un choque de titanes entre los dos grandes físicos y es sobre la interpretación que hay que dar a la realidad física. Este debate toma toda su virulencia en el V Congreso Solvay, en 1927. Pero para entender todo esto hay que empezar por definir lo que los físicos llaman el principio de localidad. ¿Crees que pueden existir interacciones instantáneas a distancia? Si respondes que sí es probablemente porque no me he explicado bien, no he planteado bien la pregunta. Seguramente estarás pensando en el mando a distancia de tu tele o del coche. Esto no son acciones instantáneas a distancia, aunque lo parecen, pero necesitan su tiempo. El dedo aprieta un botón que genera una corriente, que genera una onda electromagnética, que va hacia la tele, ahí genera otra corriente, que cambia el canal. Todo esto es un proceso. Pero como ocurre en dos milisegundos, es muy fácil que nuestro cerebro lo confunda con una acción instantánea a distancia. No, mi pregunta era si crees que existen acciones realmente instantáneas a distancia, como en aquella creencia de las muñecas voodoo, en el que alguien coge una muñeca de estas en París y la pincha, y en el mismo instante, en Nueva York, a alguien le duele el brazo. A esta pregunta, si existe o no este tipo de interacciones, la física clásica responde no, sin la menor duda, porque esto sería una violación del principio de localidad. ¿Pero qué es este principio de localidad? ¿Y por qué los físicos le tienen tanto apego? Pues el principio de localidad es fundamental, porque es una de las piedras angulares de la ciencia. La ciencia consiste en pensar que el mundo que nos rodea es entendible, es comprensible, los fenómenos son comprensibles. Esto quiere decir que hay una cadena de causas y efectos. Las cosas no ocurren porque sí, sino porque tienen una causa. Y la ciencia consiste en entender cada paso de esta cadena, hasta finalmente llegar a la fuente, que sería la existencia de las leyes de la física. Por ejemplo, la ley de la atracción universal, la materia atrae la materia, o cualquier otra ley física. Los que tienen niños saben que esta cadena de preguntas puede ser muy larga. Un cómo funciona siempre puede esconder otro cómo funciona. ¿Y por qué he dicho que luego topamos con la fuente, que sería la ley física? Es porque, del otro lado, las preguntas cambian de naturaleza. Se acaban los cómo funciona, y ahí está él. ¿Y por qué está esta ley de la física? Se suele decir que la ciencia se encarga del cómo, se queda de este lado. El cómo funciona. Y que el otro lado, el por qué, lo dejamos a los filósofos. Digo, se suele decir porque hay cada vez más físicos que opinan que, aunque es cierto que la ciencia se queda de este lado, está pasando cosas muy interesantes en la frontera entre el cómo y el por qué. Pero de esto hablaremos en otros vídeos. Volvamos a nuestras cadenas de causas y efectos. Estas cadenas respetan el principio de localidad, que básicamente dice que la causa y el efecto ocurren en el mismo sitio. Las causas son efectos locales, y por este motivo se puede seguir la cadena. Si las causas no fueran procesos locales, no hay ciencia. Se acaba el sueño de poder explicar el mundo que nos rodea. Si la causa de la caída de un niño en la calle no es la piel de plátano que se ha puesto entre su zapato y el suelo, sino la explosión de una estrella en otra galaxia en el mismo instante, entonces no podemos pretender hacer ciencia, porque no vamos a poder seguir las cadenas de causas y efectos. Están localmente rotas. Tienen trozos a años luz de aquí o a la vuelta de la esquina, da igual, pero están rotas. Un mundo así sería imprevisible. Es lo que Einstein llamaba efectos fantasmáticos a distancia. Sería un mundo imprevisible porque, en un mundo así, si un día veis un elefante en vuestra cocina, no sabríais si buscar la causa en el zoológico de al lado o en el esternudo de un extraterrestre en otra galaxia. Un solo experimento de física que violaría el principio de localidad hubiera sido para los padres fundadores de la mecánica cuántica la bomba como noticia. Hemos comentado antes que en 1981 se realizó un experimento extraordinario en un laboratorio de óptica. El experimento estaba dedicado a poner a prueba el principio de localidad. ¿Pero para qué poner a prueba el principio de localidad? ¿A quién se le ocurre dudar de esto? Hay que entender bien una cosa. En la época del debate entre Bohr y Einstein, pocos físicos se interesaban a estas consideraciones filosóficas. Porque para muchos esto era un debate inútil. Tenían una teoría, la mecánica cuántica, que describía con una precisión excelentes los procesos subatómicos. La teoría era muy eficiente para describir el comportamiento de los componentes de la materia. La nueva teoría de los cuantas tenía un grado de acuerdo entre teoría y experimentos absolutamente increíble. ¿Para qué entonces preocuparse por preguntas puramente ontológicas? Pensaban, nunca sabremos lo que es o lo que no es el mundo subatómico, pero entendemos perfectamente cómo se comporta. Así pensaban muchos físicos, con pragmatismo. ¿Por qué entonces Einstein y Bohr debatían sobre algo que ya funcionaba? Porque a Einstein y a Bohr lo que más les interesaba no eran tanto los posibles avances tecnológicos que se podía conseguir con la nueva mecánica cuántica, sino llegar a un mayor grado de entendimiento de los fundamentos del universo, entender el significado profundo filosófico de las teorías. Y en realidad, ¿quién nos soñaría con dar un pequeño paso más en esta dirección? Y no hace falta haber estudiado física para interesarse a estos debates. El conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. Es de todos. Para tener una buena visión global del debate sobre el indeterminismo de la mecánica cuántica y sus implicaciones para el principio de localidad, nos tenemos que trasladar en el tiempo. Tenemos que interesarnos a tres eventos que han marcado la historia de la física. El mínimo requisito para entender bien la naturaleza del debate y sobre todo para entender lo que pasó en 1981 en aquel laboratorio cerca de París es lo siguiente. Lo primero es entender lo que significa el principio de superposición en mecánica cuántica. Intentaré explicarlo de la forma la más entendible posible. Y lo segundo es entender lo que pasó en cada una de estas fechas. Una persona recibe un sobre y cuando lo abre se da cuenta que dentro hay un papel azul. En la vida normal, en un mundo descrito por unas leyes deterministas, lo normal es pensar que el papel ya era azul antes de abrir el sobre, no que estaba de un color indefinido y que ha elegido su color azul justo antes de la observación, antes de abrir el sobre. Esta es una de las ideas detrás del determinismo, que las cosas existen de por sí, incluso cuando nadie las observa. La existencia es una propiedad intrínseca de las cosas, no es una propiedad compartida con un observador. Ahora bien, en el mundo subatómico la cosa podría ser muy diferente. La mecánica cuántica nos dice que si en lugar de un sobre y un papel de color azul hacemos el experimento con un fotón de luz, la interpretación va a ser muy diferente. Para que el modelo matemático de la mecánica cuántica sea capaz de prever el resultado de algunos experimentos hechos con partículas cuánticas, hay que suponer que la partícula antes de la observación está en un estado de superposición entre varios estados posibles. ¿Qué es esto de la superposición? En el caso del sobre, sería como si el papel azul antes de la observación estaría en un estado de superposición entre dos colores, rojo-azul, indeterminado, y en el momento de abrir el sobre es cuando realmente va a tomar su color, en este caso era azul. ¿Y por qué complicar tanto las cosas? Bueno, más o menos lo he dicho, para que el modelo matemático sea capaz de prever algo, de describir el mundo subatómico. Nadie se inventa un principio de superposición porque sí, para hacer la teoría más bonita o hacer la mecánica cuántica más polémica o más esotérica. No, no, para que el modelo sea capaz de explicar los experimentos en los laboratorios. Es decir, un modelo matemático a lo clásico, basado en la vieja mecánica de Newton y su determinismo, donde las cosas existen de por sí, incluso si nadie las observa, no funciona. En cambio, un modelo matemático en el que pasamos del determinismo y consideramos que los objetos microscópicos pueden estar en un estado de superposición entre dos estados posibles, funciona. Realmente hay que suponer que un electrón o un fotón de luz no tienen ciertas propiedades antes de ser observadas, y en el momento de la observación las adquieren con cierta probabilidad. Y de hecho, la mecánica cuántica nos permite calcular esta probabilidad. Bueno, funciona, pero hemos tenido que introducir el indeterminismo en el modelo matemático. Entonces viene Albert Einstein y nos dice, oye chicos, tranquilizaros un poco, ya sé que con esto habéis podido explicar muchas cosas, experimentos hechos en laboratorios con electrones, fotones, muy bien, perfecto. Pero, ¿cómo que indeterminismo? ¿Qué habéis hecho con mi mecánica cuántica? Así más o menos empieza el debate entre Albert Einstein y Niels Bohr. Y con esto cerramos el primer punto que era entender el principio de superposición. Hemos visto cómo este indeterminismo molestaba mucho a Einstein. De hecho, todos conocéis la famosa frase, la luna existe incluso si no la miro. La otra cosa que le molestaba mucho era el concepto de azar verdadero de la mecánica cuántica. El acto de medir hace que el electrón o el fotón adquiere una propiedad que antes era indeterminada y la adquiere con cierta probabilidad que en el formalismo cuántico es una probabilidad verdadera, en el sentido de que no viene de un desconocimiento del sistema, como en mecánica clásica. En el mundo clásico, el azar viene del desconocimiento del sistema. Einstein decía, el azar está en el ojo del observador, no en el fenómeno. Cuando lanzamos un dado, no sabemos cuál de la cara va a salir. Pero si tuviéramos un conocimiento profundo y completo del sistema, temperatura, dirección del viento, ángulo de caída en la mesa, podríamos, en principio, con la mecánica clásica, calcular exactamente cuál va a ser la cara que saldrá. No hay azar en un lanzado de dados. Utilizamos las estadísticas porque desconocemos todos estos parámetros. En la práctica, es imposible saber el resultado final. Pero sí podemos asignar ciertas probabilidades a ciertos eventos. Ahora que hemos entendido bien la naturaleza de la molestia que Einstein ha experimentado con el indeterminismo, podemos pasar al siguiente punto, que era entender bien tres eventos que han marcado la historia de la física. Einstein fue el primero en darse cuenta que existía una relación entre el indeterminismo y el principio de localidad que hemos descrito antes. Concretamente, ha visto que el indeterminismo, tal como lo utiliza el formalismo cuántico, viola el principio de localidad. La idea de Einstein era que, como nadie en su sano juicio estaría dispuesto a renunciar al principio de localidad, quedará demostrado que el indeterminismo es inaceptable. Einstein piensa, como nadie se ha dado cuenta de esta relación que hay entre indeterminismo y principio de localidad, les voy a enseñar con un experimento mental muy sencillo las consecuencias desastrosas de creer en este tipo de indeterminismo. Einstein le tiene mucho cariño a los experimentos mentales, los ha usado durante toda su vida. El que vamos a explicar hoy es uno de los más famosos. En este caso, ha publicado su idea, su experimento mental, en 1935 y como lo ha publicado en colaboración con Boris Podolsky y Nathan Rosen, el artículo se conoce como el argumento EPR, por los iniciales Einstein, Podolsky, Rosen. Hoy explicaré el argumento EPR de la forma la más didáctica posible, para que todo el mundo lo pueda entender. No utilizaré la forma original de 1935, sino una forma un poco simplificada, pero equivalente. Aún así, recomiendo a los estudiantes de física que lean una vez en la vida el papel original de 1935, que es muy interesante. Vamos con el argumento EPR. Recordar el ejemplo del sobre. Si el papel fuera un objeto microscópico, un electrón, por ejemplo, el debate va de si el color azul ya lo tenía antes o si es una propiedad que adquiere en el momento de la observación. En el argumento EPR, los autores proponen hacer un experimento imaginario con fotones de luz en lugar de papel, rojos o azules. El equivalente del color sería el estado de polarización de un fotón. Para los que han olvidado lo que es la polarización de la luz, haremos ahora un breve recordatorio. La luz puede estar en estado no polarizada, es decir, vibrar en todas las direcciones, o puede estar polarizada en una dirección muy específica. ¿Cómo se puede comprobar esto? Pues con unos plásticos polarizadores. Estos plásticos tienen las moléculas orientadas todas en la misma dirección, así que cuando la luz pasa, se polariza en esta dirección. Para comprobarlo, vemos que cuando polarizan en la misma dirección, la luz sigue pasando, y cuando polarizan en direcciones perpendiculares, la luz deja de pasar. Así se ve mejor. Entonces, punto uno. El equivalente al color del papel es el estado de polarización del fotón, que puede ser vertical o horizontal. El equivalente a abro el sobre y observo es miro si el fotón es capaz de atravesar un plástico polarizador. Si lo atraviesa, es una polarización en el mismo sentido que el plástico, y si no lo atraviesa, es que es una polarización perpendicular. De este modo, conoceremos su estado de polarización. El experimento EPR consiste en generar dos fotones intricados, a partir de una fuente única de luz. Estos fotones intricados tienen la propiedad de tener una correlación perfecta cuando se mide el estado de polarización de cada lado. Si en el detector número uno se registra que el fotón número uno ha atravesado, lo mismo ocurrirá en el detector dos. Si en cambio, en el uno se mide que el fotón no ha atravesado, lo mismo ocurrirá en el dos. Ahí está correlación perfecta entre las mediciones del estado de polarización. Para Einstein, el estado de polarización de los fotones ya existe durante el trayecto, porque en su modelo determinista, estas propiedades ya existen, no se adquieren en el momento de la observación. En cambio, para la mecánica cuántica, la propiedad se adquiere en el momento de la observación. En nuestra analogía del sobre, la observación era abrir el sobre. Aquí, la observación es mirar si el fotón atravesa o no atravesa los detectores. Pero la propiedad se adquiere en aquel momento. Estas son las dos maneras de verlo. El determinismo de Einstein o el indeterminismo de la mecánica cuántica. Pero Einstein dice, hay un problema con esto. Según vuestra teoría, nunca podré conocer una propiedad antes de medirla. Y esto no es verdad. No es verdad porque mirad lo que puedo hacer. Puedo tirar atrás de dos metros el detector número dos. ¿Y entonces qué pasa? Cuando vamos a medir el estado de polarización en el detector número uno, en este momento, en el caso que el fotón pase, sabemos con certeza que el fotón número dos pasará cuando llegará al detector número dos. Con lo cual, existe ahí una distancia de dos metros en las que existe una partícula cuántica. Todavía no la hemos medido y ya sabemos su estado de polarización. Porque sabemos con certeza que pasará. En este momento, la partícula número dos no puede ya estar en un estado de superposición con una cierta probabilidad de adquirir cierta polarización porque ya sabemos con certeza y no la hemos medido. La otra manera de verlo es como en el esbor, decir, no, no, no es verdad que no la has medido. Tú ya has medido la partícula número uno. No es que tú sabes, conoces una propiedad antes de medirla, porque el acto de medir tú ya la has hecho en el detector número uno. En este momento, desaparece el principio de superposición y ya conoces la otra partícula. Y ahí Einstein, triunfador, dice, no, pues entonces tenemos un problema con el principio de localidad. Porque si pongo este experimento a gran escala, pongo el detector número uno en Nueva York y el número dos en París, tenemos un problema con la localidad. Porque me estás diciendo que el acto de medir en el laboratorio de Nueva York afecta directamente el estado cuántico de la partícula en París y ésta ya sabe si tiene que pasar o no pasar por el detector. Con lo cual, violamos la localidad. Esto es una bomba para Niels Bohr y sus discípulos. Mantener el indeterminismo significaría violación del principio de localidad. Este argumento de Einstein ha hecho mucho daño a los físicos de la llamada Escuela de Copenhague, principalmente representada por Niels Bohr y Werner Heisenberg. Niels Bohr acaba respondiendo al artículo EPR, con otro artículo, algo complejo y no muy claro. Digamos que en este momento no hay un claro ganador en el debate. Más que una explicación aporta una alternativa al argumento EPR, donde no renuncia al indeterminismo y no sabe bien qué hacer con la no localidad. Dicho esto, la mecánica cuántica es tan eficiente en sus predicciones que la mayoría de los físicos atribuyen el debate a Bohr en este momento ya. Consideran Bohr el ganador del debate y nadie se interesa por estos argumentos epistemológicos sobre la no localidad. Curiosamente hay que esperar hasta 1964 hasta que un físico irlandés llamado John Bell tenga una intuición genial. Su intuición va a abrir una puerta para una posible resolución de un debate ya viejo y casi olvidado. Para entender el descubrimiento de John Bell, volvamos al ejemplo de los sobres y los papeles de color. A priori, muchas personas pensarán que llegar a saber si el color existe o no existe antes de abrir el sobre es misión imposible. De hecho, por eso muchos físicos de la época consideraban este debate como puramente epistemológico y inútil. Las dos maneras de ver son equivalentes y no hay nada que puedas hacer para averiguar cuál de las dos es real. Básicamente, afirmar que el color no existe antes de abrir el sobre es una teoría irrefutable. Es más un tema de creencias. Será una cosa o la otra, pero no lo sabremos nunca. Pues la intuición genial de John Bell ha sido ver que no es irrefutable. Existe una serie de experimentos que podemos hacer con fotones de luz para determinar si el estado de polarización existía antes de la observación o si el fotón adquiere esta propiedad en el momento de la observación. John Bell ha tenido la intuición genial de encontrar una situación, un experimento que quizás se podría hacer para resolver el debate sobre el indeterminismo. Es doblemente intrigante, primero por el motivo que hemos dicho antes, es que cada una de las dos maneras de verlo parece irrefutable. Y el segundo motivo por el que es intrigante es que la respuesta nos viene de las matemáticas. John Bell nos dice hacer un experimento de tipo EPR, pero esta vez de verdad, no imaginario, con dos detectores bien separados. Al inicio comprobamos que la correlación es perfecta, cuando los dos detectores están en la misma dirección. Y luego John Bell nos dice, y ahí está la clave, hacer girar de un cierto ángulo el detector número 2 y volver a hacer el experimento y registrar el número de errores. ¿Errores por qué? Porque habrá momentos, como hemos movido el ángulo, en que un fotón atravesará en el número 1 y no atravesará en el 2. Registramos esta lista de errores. Y ahí está la clave. John Bell se da cuenta que para ciertos ángulos el cálculo del número de errores hecho a partir de la teoría cuántica es diferente del número de errores calculado a partir de un modelo determinista. John Bell formaliza todo esto y lo publica como un teorema. No vamos a explicar hoy el teorema de Bell, para no alargar este vídeo que ya es largo, lo dejamos para otro día. Pero recomiendo a los estudiantes de física de leer una vez en la vida el papel original de Bell. Es una maravilla. Profundo, bien escrito, no sobra ni una palabra. Para resumirlo, y no hacerlo muy complicado, John Bell simplemente utiliza la hipótesis del determinismo para calcular una ecuación que nos da cierta información sobre el número de errores que se comete en este tipo de experimentos, donde hemos girado uno de los dos detectores. Y se da cuenta que el número de errores en un mundo determinista debe ser inferior a cierto valor. Al mismo tiempo, se da cuenta que el número de errores previsto por el formalismo cuántico es superior a este valor. John Bell nos da un simple método experimental para saber si el mundo de los fotones es determinista o no lo es. Y con esto llegamos a la tercera fecha de nuestro viaje. ¿Por qué necesitamos esperar 1981 para realizar este experimento? Pues, por motivos tecnológicos. No es un experimento fácil de realizar. ¿Qué hace Alain Aspe? Pues sigue exactamente el programa propuesto por John Bell en 1964. Primero, montar un experimento de tipo EPR. Dos, utilizar el teorema de Bell en ciertas situaciones, ciertas configuraciones de polarización, para determinar quién tenía razón, si Einstein o Bohr. Los que ya han leído sobre el experimento de Aspe, sobre el teorema de Bell y el debate Bohr-Einstein, estarán acostumbrados al término de variables ocultas. No uso este vocabulario porque es un vocabulario de físicos y quiero que este vídeo sea accesible a todos, no solo a los físicos. En lugar de hablar de variables ocultas, locales, hablo de propiedades que tienen existencia propia, el determinismo, existencia propia. En este punto es importante recordar que si gana el indeterminismo, vendrá acompañado con efectos no locales, porque esto es la base de la argumentación de Einstein en su artículo EPR. Bueno, ¿y quién gana? ¿Bohr o Einstein? ¿La mecánica cuántica o el determinismo? No es ningún spoiler, la respuesta se sabe desde 1981. Gana la mecánica cuántica, por goleada. El experimento de Aspe es el único experimento de física donde el espacio no juega ningún papel. Nels Bohr ha ganado el debate sobre el determinismo. Creo que si Einstein hubiera sido conocedor del resultado de este experimento, se hubiera caído de su silla. De hecho, John Bell mismo era más un discípulo de Einstein que de Bohr. Pero cuentan que propuso su teorema pensando que serviría para demostrar que el mundo es determinista, que la mecánica cuántica se equivoca, porque como muchos, no estaba dispuesto a renunciar al principio de localidad. Ahora que sabemos que existen ciertas situaciones donde hay interacciones no locales, vamos a matizar un poquito, porque hay que ser profundo pero sobre todo riguroso. El tipo de interacción instantánea que aparece en el experimento de Aspe no permite transferir información de forma instantánea. En el experimento de Aspe, el registro de errores es una serie, por ejemplo, de 0 y 1. Si los operadores deciden marcar 0 cuando el fotón no pasa y 1 cuando el fotón pasa, tendrán cada uno una serie aleatoria. Aleatoria porque los fotones salen en un estado indeterminado de polarización y adquirirán esta propiedad de forma aleatoria, según cierta probabilidad. Ahora bien, si existen interacciones no locales entre los dos detectores, ¿qué pasa, por ejemplo, en el detector número 2? Que una serie aleatoria se ha cambiado en otra serie, pero igualmente aleatoria, lo cual el operador ahí presente no podrá darse cuenta del cambio, no podrá darse cuenta de la interacción no local con sólo mirar la serie. Es cuando viajará hacia su compañero en el detector número 2, que ahí podrán comparar las series y ver, darse cuenta, ver que el registro de errores no corresponde al modelo determinista, sino corresponde al modelo de la mecánica cuántica indeterminista. El universo es muy sutil. En un principio parece que no están permitidas las interacciones instantáneas. Luego viene el experimento de Aspe y parece que sí, pero aún así hay un matiz. Es como si el universo dijera al fotón de luz, tú tienes cara de querer violar el principio de localidad. Mira, voy a hacer una excepción a la regla. Te voy a dejar hacerlo, pero con una condición. El tipo de interacción instantánea que generes, asegúrate que no pueda ser utilizada para transmitir información. El universo pone una protección encima de las interacciones instantáneas, lo aleatorio. Porque si uno cambia una serie aleatoria en otra de forma instantánea, nadie lo sabrá en el momento. El darse cuenta no es instantáneo. Es algo intrigante. Es una manera tímida de violar el principio de localidad. Efectivamente, existen ciertas interacciones instantáneas, pero nadie puede darse cuenta localmente. Para darse cuenta hay que tener una visión global. Y la visión global no viola la localidad, porque hay que viajar de un detector al otro para darse cuenta. Es una pena que Einstein no haya podido nunca conocer este resultado. El resultado sobre la violación de la localidad. Einstein no ha sido muy productivo en la última fase de su vida. Con la mecánica cuántica no acertaba. Pero es que no podía acertar. Le faltaba un dato. La no localidad. Podemos intentar imaginar lo que hubiera pasado si Einstein hubiera tenido este resultado experimental. Bueno, aparte de caerse de su silla, como hemos dicho, ¿cuántos más debates interesantes hubiera iniciado? Aprovecho este punto del análisis para recordar algo que a menudo está muy mal transmitido. Es el papel que ha jugado Einstein en la elaboración de la teoría cuántica. Demasiadas personas se quedan simplemente con la idea que Einstein se ha equivocado con la mecánica cuántica. Y es cierto, lo hemos visto. Pero no hay que perder de vista la enorme contribución que Einstein ha aportado a la elaboración de la teoría cuántica. Einstein es el padre fundador de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es hija suya. Pero él no reconoce a su hija. La rechaza. Tan pronto como va tomando forma, la rechaza. Y se convierte en el más determinado crítico de la nueva mecánica de los cuanta. Es cierto que Max Planck introdujo antes que Einstein el concepto de cuanta. Pero lo hizo de forma tímida, sin creérselo. Hablando de una curiosidad matemática de la que habrá que deshacerse cuando habremos entendido mejor lo que está pasando realmente. Albert Einstein, en cambio, en su artículo de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico, se atreve a otorgar a los cuanta una realidad física. Obtiene el premio Nobel por ello. Por este trabajo sobre el efecto fotoeléctrico está considerado como el padre fundador de la mecánica cuántica. Quizás vale la pena recordar que Einstein nunca tuvo premio Nobel por la teoría de la relatividad. Lo tuvo por este artículo sobre el efecto fotoeléctrico, considerado la piedra angular de la mecánica cuántica. En la última fase de su vida, el debate profundo e intenso que ha tenido con Niels Bohr no sólo ha permitido aclarar ideas sobre el determinismo, sino con muchos más aspectos de la teoría cuántica. Niels Bohr ha declarado en algún momento de su vida que sin los ataques incesantes y permanentes de Einstein, él nunca hubiera tenido este grado de profundidad en el momento de la elaboración de la teoría cuántica. Albert Einstein, por su lado, dijo una frase que puede ser considerada como una mentira, una exageración. Sin embargo, muchos físicos consideran que no lo es, que ha sido sincero. Lo que dijo es lo siguiente. He pasado más tiempo y he dedicado más energía en intentar destruir la mecánica cuántica que en construir la teoría de la relatividad. Bueno, ¿y qué hacemos con la no localidad? He dicho al inicio del vídeo que un solo experimento donde se rompe la cadena de causas y efectos sería la bomba, sería el fin de la ciencia. Pero, ¿es realmente tan grave? Bueno, algunos opinan que sí. Yo soy de los que opinan que no. No estamos diciendo que existen ya efectos fantasmáticos a distancia y que ya está, el mundo dejará de ser previsible. Solo estamos diciendo que existe una situación concreta donde algo se está transmitiendo de forma instantánea. Pero este algo, lo hemos visto, no lleva información porque incluso en este experimento la información viaja a velocidad inferior a la velocidad de la luz. Muchos físicos han intentado rechazar la no localidad diciendo que la teoría de Niels Bohr acabará caducando como les pasa a muchas teorías. Ya sabemos, las teorías de hoy, algún día, no serán más que el vestigio de las creencias de una época porque vendrán otras teorías y describirán mejor los fenómenos que las actuales. Pero, los que intentan deshacerse de la teoría de Niels Bohr se olvidan de una cosa. Es que las nuevas teorías que podrían venir en el futuro para reemplazarlo tendrán que ser no local. Porque la no localidad es un hecho experimental. No es una teoría, no es un tema de interpretación. Es un hecho experimental. Lo cual las nuevas teorías lo deberán incluir en sus fundamentos. Y lo mismo vale para el indeterminismo. De hecho, siempre me ha costado entender por qué a muchos físicos les asusta tanto el indeterminismo. Qué cosa más triste que un universo determinista donde las cosas ocurren según unas leyes preestablecidas y donde hoy ya se podría calcular el futuro de los eventos. Acabaré el vídeo con esta idea leyendo un texto de un físico francés llamado Bernard de España. El profesor de España conoció personalmente a Niels Bohr y esto es lo que escribe. En la oscura celda del determinismo donde la ciencia se había encerado, la mecánica cuántica abre una ventana. Es pronto para decir que vemos el paisaje pero ya está entrando algo de luz. Gracias por haber escuchado este vídeo. Espero que os ha gustado. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!